Un saludo, queridos amigos de Radio María y todos aquellos a quienes lleguen estas palabras. Ha estado en las noticias estos días una sustancia química de olor absolutamente repugnante. Se trata de la fosfina, también llamada fosfano. ¿Qué tiene que ver esta sustancia y por qué, a pesar de su aspecto o de su olor repugnante, resulta tan interesante para los científicos? Resulta que la fosfina se ha detectado en el planeta Tierra como producto de acción de microbios. No cualesquiera microbios, sino aquellos llamados anerobios, es decir, aquellos que en su metabolismo no requieren de oxígeno. Esta es una de las características de la fosfina, que puede aparecer sin oxígeno y que es una señal de vida. ¿En qué sentido es señal de vida? En el sentido de que no se conoce ningún proceso químico inorgánico que pueda producir, que pueda generar fosfina. De manera que encontrar fosfina es suponer que hay de ese tipo de microbios, anaerobios, aquí en la Tierra o en cualquier otro sitio. Y ese otro sitio donde se ha detectado o fosfina es el planeta Venus, el planeta que nos acompaña en el sistema solar a menor distancia. Es nuestro vecino más próximo dentro del sistema planetario. Venus es un planeta absolutamente inhóspito desde el punto de vista de las condiciones de la Tierra. Las temperaturas en la superficie de Venus alcanzan permanentemente los cientos de grados centígrados. Podríamos decir que es como un horno permanentemente encendido. Esta altísima temperatura se debe a un efecto que también conocemos en la Tierra, pero en mucha menor proporción. Se llama el efecto invernadero. Básicamente, el planeta Venus está cubierto permanentemente por densas nubes que atrapan la radiación que viene del Sol. De modo que la temperatura no decrece ni siquiera durante la noche. Es un planeta muy interesante que se ha visitado comparativamente menos que otro vecino nuestro, un poco más lejano, el planeta Marte. Es sobre todo Rusia quien ha tenido éxito en el envío de sondas espaciales que han llegado al planeta Venus. Las condiciones de este planeta son un poco más conocidas precisamente gracias a estas investigaciones rusas. Y por ellas sabemos, entre otras cosas, que esas terribles temperaturas de la superficie Venusina apenas empiezan a decrecer a decenas de kilómetros de la superficie. Es decir, que para encontrar algo comparable a lo que tenemos en la Tierra, es imposible imaginarlo en la superficie y hay que elevarse bastantes kilómetros. Pues precisamente en esas nubes permanentes de Venus, que ya tienen una temperatura un poco más moderada, es donde se ha podido detectar el espectro bioquímico, bueno, ya digo bioquímico, el espectro químico que corresponde a la fosfina. Las implicaciones son muy grandes en el sentido de que es la primera vez en la historia de la humanidad que se detecta un producto específicamente de química orgánica fuera del planeta Tierra. Por supuesto, esto reforzará la idea que muchos tienen de que la vida es un fenómeno relativamente frecuente en el universo. Y puede incluso alentar especulaciones para quienes creen ciegamente en la teoría de la evolución, puede alentar especulaciones en el sentido de que podría haber vida inteligente en otros lugares. Estas son las repercusiones que tienen, repercusiones científicas, filosóficas y más tarde o más temprano, también teológicas y para nuestra fe. Hay que estar atentos a estas noticias. Por ahora les envío un saludo. Soy Fray Nelson Medina.